Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes, estamos en otro programa más de El Ágora. Y recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad y Víctor y yo hablamos con toda libertad, ¿verdad? Afortunadamente, cuando no te pones necio, pero en fin. De acuerdo al artículo 6 de la Constitución, tenemos libertad de expresión. Es medio terco aquí don Víctor, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Me tocó por compañero. Hoy nos va a tocar hablar sobre la elección de Estado del Duarte. Le falló al sinvergüenza del Duarte. Y esto lo escribe Daniel Echegaray Arzaba. Ante el temor de perder la elección rumbo a la gubernatura de Veracruz y tener que rendir cuentas ante las autoridades judiciales por el saqueo indiscriminado, por los desaparecidos, por los asesinados, por la policía de Veracruz, o sea, el que asesinó la policía de Veracruz, Duarte Ocino implementó en la jornada electoral toda la estructura del Estado al servicio del PRI. Del PRI y de sus satélites, o sea, el Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y el Cardenista. El fiscal Luis Ángel Bravo, que también es cordobés, ya ves que tenemos pura desgracia ahí de cordobeses allá en Jalapa, estuvo en Córdoba, me tocó verlo la semana pasada, para coordinar las fechorías y las trampas que permitirían al PRI ganar el distrito donde nació y vive Duarte Ocino, el propio Luis Ángel y el polizonte de la policía Bermúdez. Tres ilustres cordobeses, hijos del maíz. De ahí que el mando único, Víctor, implementara operativos en cada municipio de la zona centro, con la finalidad de checar que los exponentes, o sea, de los otros partidos, no pudieran coaccionar el voto y cuidar que las trampas del PRI no fueran descubiertas, cosa que es común en todas las elecciones. La misma operación se pudo observar en todo Veracruz, con retenes, donde se detenían camionetas para revisar si llevaban despensas o material que pudiera probar alguna estrategia de los adversarios, de los del PAN en este caso, y exhibirlos ante el electorado. O sea, lo que ellos mismos aplican en la elección. En cada elección. Sí, en cada elección. Durante la jortada electoral siguieron apareciendo retenes, como por arte de más de 15, de dónde salían, como el que detuvo al senador panista, y además que es hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, y a quien trataron de evidenciar a través de la prensa vendida al gobierno de Duarte. Lo tuvieron detenido al senador, así se respetan las leyes en Veracruz. ¿Cómo ve usted, don Víctor? Pues fíjate que realmente este pobre señor no sale de una para meterse en otra estupidez. ¿Cómo es posible que él, estando en la posición tan delicada en que está acusado de corrupto, de malversación, recuerda la última que salió de este señor en internet, donde demuestra la venta que hizo a varias empresas? Bueno, la venta en el sentido de que hizo negociaciones con varias empresas que resultaron fantasmas. Sí. Muchas de ellas que daban la dirección de la empresa y iban y era una choza. Otra en que fueron y el gerente es una persona que es taxista, pero sin embargo había hecho una operación de 800 millones de pesos, alguna cosa por el estilo. Y con toda esa, todavía seguir mostrando la estupidez de este señor. Sí, la verdad, la verdad que este que... Yo también sé de fraudes que... La verdad le hablé a mi Yuli para que se aventara uno de ellos, pero nunca pude encontrarme con él. Sin embargo, el colmo de la operación gubernamental se vivió en Córdoba, Víctor, justo en el búnker panista, donde preparan elección tras elección y van juntando para recibir a los representantes de las casillas y computarizar, acuadrar los números de la elección. Pues quiero decirte que ahí arribaron hombres fuertemente armados para golpear a hombres y mujeres que se encontraban dentro con la complacencia del mando único. Américo. Llegó en el momento en que estos impistolados asaltaban el lugar y cobardemente agredían a los panistas. La desfachatez de la policía estatal se pudo apreciar cuando los delincuentes armados salían del lugar y los elementos de la inseguridad pública los despedían con golpes así de puño. O palmadas. O sea, como se saluda a los compañeros o a los amigos o a los conocidos, sobre todo en estas teorías. Es decir, que el mando único despedía a los hombres armados en plan de que qué bien la hiciste mi viejo, qué chingón. Sí. Y oye, pero esto que me estás diciendo no lo he visto en ningún periódico. Esto lo escribió el que te dije al principio. Ah, lo que acaba de escribir este señor, ajá. En el periódico, de ahí lo saqué. Ah, bien, porque yo me pasé la noche revisando internet, esperando, pues, encontrarme con toda esta cosa de situaciones que pudieran presentarse y no vi nada de eso. Es que la prensa está vendida, Víctor. Bueno, sabemos que es manipulada por las autoridades. Sí, yo te puedo hablar de varios periódicos aquí en que hay cosas que no los dicen y los dirán jamás. Pero, bueno, probablemente ahorita que ya el teatro se decayó a este señor, a este gobernador tan nefasto que tuvimos, pues ya ahorita ya todo lo que él diga va a estar muy, 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 muy falso. De por sí le vale madres, ¿eh? Bueno, pues, yo, mira, yo te voy a decir una cosa. La mayoría de los que votaron por Yunes Linares votaron porque le creyeron sus demás de campaña, que fueron dos, cárcel a los corruptos y devolverán lo robado. Él lo dijo. No sé si puede ser cierto, pero, mira, hay dos cosas que a mí me hicieron pensar en que sí lo iba a hacer, puesto que de todos es conocido el odio que existe entre el papá de Duarte, que es Fidel Herrera Beltrán, con Miguel Ángel Yunes Linares. Y él hizo la declaración hoy temprano en la mañana de que él no busca vengarse de nada, ni anda buscando a ver quién se las paga, que él simplemente va a aplicar la ley. Bueno, pues, si va a aplicar la ley, hay demasiadas cosas mal hechas que ha hecho este Duarte como para que se vaya a la cárcel. Sí, ahorita tenemos que... Y no lo digo yo, ya lo dijo el de la Secretaría de la Fiscalización Federal, de que debía de estar en la cárcel. Ahora, yo nada más te digo una cosa, si realmente no se hace nada en contra de Duarte y todos los responsables que están con él, porque no nada más es él, el mensaje que va a quedar para toda la nación es que cualquier gobernador puede hacer las fechorías que se le ocurran con cualquier Estado y no pasa nada. Ya estamos, mira, cansados. Sí, Pedro, yo denle un poco de confianza a Miguel Ángel, no porque sea honrado, ¿eh? No, 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 no. Porque está preparando la de aquí a dos años para alguno de sus hijos. Sí, seguramente, seguramente él va a trabajar bien porque efectivamente los hijos están en la política y es normal pensar que él esté preocupado porque los hijos sigan en la política y mantenga... Que los detuvieron, todo eso le echa... Pues ahorita debe de estar enojado bastante. Yo conozco su carácter violento de Miguel Ángel, aunque no lo conozco. Es decir, personalmente no he tenido, pero es su carácter, ha sido muy violento y desgraciadamente tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y como las instituciones donde ha estado lo han utilizado como golpeador, como gente que ponga a temblar a los que no les conviene. Mira, yo casi te puedo asegurar porque él es muy recordado por aquel fraude al Issste. Pero luego se lo inventan, hombre. Bueno, vamos a pensar que se lo inventaron, pero ahí está, por ahí anda. ¿Quieres que te platique algo del Issste? A ver, platícamelo. Salíndonos un poco del tema. En Córdoba, esto lo sé porque a mí me habló Miguel Ángel, me habló y me dijo, oye Celso, voy a poner la primera piedra del sanatorio del Issste en Córdoba, invítame a empresarios que vayan. Y digo, con mucho gusto, Miguel Ángel. Yo trabajé con Miguel Ángel cuando fui presidente del PRI. Y nos presentamos ahí para poner la primera piedra y nunca se hizo el sanatorio. ¿Y sabes por qué? Porque el alcalde priista, Juan Lavín, no permitió que se hiciera un hospital para 40 mil personas. ¿Y la razón? Porque era del PAN Miguel Ángel Yunes. Ah, cuando ya sí estaba, correcto. Entonces, yo agarré y nunca he soltado ya la bandera en contra de Juan Lavín. Cada vez que vaya a sacar elecciones se lo voy a echar en cara. Porque eso no se hace. O sea, un hospital es salud del pueblo. Entonces, a Juan Lavín le valió madres que la gente se quede sin sanatorio. Pero aquí se va a hacer lo que yo quiero. Cada vez que tenga que salir, yo se lo voy a recordar. Porque no se vale. Entonces, el hospital del Issste, te platico. Sale, hoy sale Juan Lavín, se va a chiflar su mauser, gracias a Dios. Y al día siguiente yo hablo con el secretario de Miguel Ángel Yunes, a Veracruz, al Issste. Le digo, oye, tú, camarón, tú eres de Córdoba. ¿Es de Córdoba? Sí, sí. Pues ya hablé, vente. Vamos a mover lo del sanatorio. Me dice, es que a lo mejor ya se gastaron el dinero. No, pues, investigame. Y yo te ayudo a que este alcalde te dé permiso. Y si no te da permiso, vas a ver los descuajaringes que le voy a hacer a Paco Portilla. Y ya me habló el otro día, me habló, dice, mira, Celso, si está el dinero, y ya hablé con Paco, me va a recibir. Si quieres nos vemos en el palacio, pero no entres conmigo. Paco, digo, no, 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 si yo no quiero ni aparecer, ni nada, quiero que se haga. Y ya la salida de la junta con Paco me dijo, está hecho, ¿eh? Perfecto. ¿Se iba a hacer el famoso hospital? Y se hizo ya. ¿Ya se hizo? Sí, nada más que lo vienes a hacer en las épocas ya más fregadas que no le han podido poner todo lo que necesitaba y que está a medios chiles. Pero la culpa fue del PRI. O sea que no lo han terminado. Sí lo terminaron, pero falta todo lo de adentro, sí. Falta todo lo de adentro. La estructura. Bien. No, nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos, amigos. Pues, mis queridos amigos, vamos con la segunda parte del Ágora y quiero platicarle a Víctor. Bueno, creo que a los dos. No nos cae bien la policía de Orizaba. Se me hacen prepotentes. Pero la verdad quiero agradecerle al alcalde que no permitió meter en Orizaba a la policía estatal, que es la que secuestra jóvenes y se los vende a los mafiosos. Y ayer asaltó el edificio del PAN unos güeyes y no les hicieron nada. Entonces, este, es algo bueno de mi alcalde. No me gusta tu policía, pero la prefiero a la otra. No, sin embargo, ya entró, ¿no? Ya entró al aro. Ya está aquí la fuerza estatal. Sí, pero se la metieron a fuerza. Claro, obviamente, pero ya la tenemos aquí. Mira, yo lo único que veo en el caso de la policía, a mí cómo me gustaría que volvieran a ese... ¿Alguna vez hubo la intención de meter el famoso policía de barrio o de barriada, el cual era conocido por todas las personas y saludado por todas las personas? Era de la confianza de todas las personas. Sin embargo, hoy nos encontramos con que, a veces la policía parece ser enemigo de la ciudadanía, ¿no? Buscando el menor pretexto para levantarte una infracción o cargarte una multa, cosas así. Sí, sobre todo, si el mismo gobernador pertenece al crimen organizado, es el jefe, yo no sé qué policía de barrio se va a atrever. Ahí es un barrio, ¿eh? Nadie se va a atrever. Pues sí, pero, sin embargo, fue alguna posibilidad en algún momento y ojalá que alguien se animara a que la policía se convirtiera realmente en el amigo de la ciudadanía, en el protector de la ciudadanía, no el represor de la misma. Sí, pero tienes que darles la seguridad, Víctor. Tienes que darles seguro social, tienes que darles seguro de vida, tienes que darles todo, enseñarlos, capacitarlos. Esto es una de las cosas de que se ha mencionado toda la vida. Un pobre policía que escasamente gana mil pesos, bueno, mil pesos, pero a la semana ganan algunos de ellos, pues es fácilmente sobornable por cualquiera del crimen organizado. Entonces, lo primero que tienen que hacer en todas las ciudades de México si queremos cambiar las acciones de las policías municipales, es darles en primera un sueldo decoroso. No, aquí lo tienen, Víctor. Bueno, aquí lo tienen, pero aparte de eso necesitamos que tengan todo el respaldo en cuanto a seguridad social. También lo tienen. En ese aspecto la policía está bien. Lo único que tienen es que se parecen a su jefe, ¿cómo se llama su jefe? Juan Ramón. Juan Ramón Erevía. Erevía, se parecen a su jefe, así de altaneros y gritones, mano. A mí ya me ha tocado hasta con los de tránsito pelearme por tarujadas. No llegan decentemente a hablar conmigo, llegan a los gritos. Bueno, fíjate que de esto a mí, y desgraciadamente aquí en Orizaba sucede mucho con el caso de los que aplican los candados de los parquímetros famosos, ¿no? Sí. Resulta que tal pareciera que son enemigos de cada una de las personas que por alguna razón se retrasa uno o dos minutos en el tiempo que permite el parquímetro estar estacionado. Y lo más triste es que ver que muchas veces hay tres o cuatro patrullas discutiendo con un señor que se enojó porque le había pasado un minuto y ya le habían puesto el famoso candado. Yo creo que cuando uno trata de imponer ciertos cambios en la ciudad que de alguna manera son buenos, pues sí, desgraciadamente siempre causa molestia a la ciudadanía, pero pienso que deberían ser un poquitito más tolerables. Es que no pueden. Yo ahí la verdad, Víctor, ya ves que yo he ido contigo porque me han puesto el candado como tres o cuatro veces me han puesto los candados y ya pa' qué, una vez se me olvidó, otra vez tú me dijiste te van a poner el candado, pélate y cuando llegamos ya estaba, ya ni modo, hay que ir a pagar y ya hay monedas. ¿Y a mí qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Pues que me pongo bravo porque me estaban poniendo el candado y que le digo oiga, ¿qué no se supone que los domingos no hay no hay pago de parquímetro? Dicen, sí señor, pero hoy es sábado. Y ni modo, con toda mi cara de, tuve que ir a poner mi cara y pagar mis doscientos cuarenta pesos de castigo por pasarme. Siguiendo como de las elecciones, en el municipio de Ciudad Mendoza se recibieron varios reportes y se subieron videos a las redes sociales donde se observa a policías municipales intimidar a los votantes que se manifestaban en contra del PRI ya que minutos antes habían sido entrevistados por las encuestadoras y al salir de las casillas madres, ahí los estaban Veracruz. Pero el municipio de Mendoza no es PRIista. Pues no sé, pero estaban amenazando a todos los que estaban ahí. Veracruz lamentablemente está secuestrada por la delincuencia bien organizada porque la tiene Eduardo bien organizada. Esa que ordena desde las oficinas del gobierno estatal y ejecuta sus trampas electoreras de los comités municipales PRIistas. Y a mí allá en Córdoba me hablaron esto, eso fue algo curioso que me pasó en la colonia San Marcial la policía de tránsito del estado estaba colocando los resultados de las votaciones en una de las casillas. hasta la policía está inmiscuida en las trampas. Algo que comentabas hace tu ratito Víctor fue lo de Héctor Yunes Landach candidato del PRI del Verde y del PANAL reconoció que la votación no le favoreció y afirmó que su partido vigilará a la nueva administración porque no permitirá el abuso la represión ni las vueltas hacia atrás. No me digas. Sí, mi querido amigo Héctor Yunes Landa ¿por qué no vigilaste al asesino de Duartocino al ratero? ¿Cómo es posible que efectivamente ahora sí ya quieren vigilar? Tanto miedo le tenías que no te atreviste a romperle en la cabeza al Duartocino la caña esa que te regaló en plan de burla que ibas a pescar peces gordos o sea si no te atreviste con Duarte menos te vas a atrever con mi Yuli Miguel Ángel Yunes después de que hablaste y vociferaste contra tu primo y es al revés debiste haber hablado y vociferado en contra de Duarte que fue el que te desmadró tu trabajo. De hecho a lo último ya casi terminando las campañas Héctor Yunes trató de desligarse de su patrón pero pues ya era demasiado tarde ya la gente estaba hasta la madre sí hasta entonces no te puedo decir con quién me entrevisté tiene que ser alguna persona que trabaje conmigo le pregunté cómo estuvieron en su en su colonia las elecciones y me fue dando los nombres de los priistas que se encargaban de pasar a recoger las credenciales a dar despesas grandes no fregaderas por dos veces y luego les mandaban coches para que fueran a votar y andaban pendientes fíjate que yo te voy a te voy a presumir había yo quedado con mi hermano que se iba a ir a México de estar temprano con él entonces salí a buscar a mi hermano muy temprano y resulta que ya se había ido entonces no me quedó más que dije bueno voy a aprovechar y voy a ir a votar y te voy a presumir que fui el primero el primer voto de la casilla que me tocó ahí en Río Blanco y el primero que lo depositó fui yo sin embargo a lo que viene es esto todo estuvo muy en calma tranquilo la gente se quejó porque empezaron tarde pero donde por ahí y eso que se había habido rumores de que iba a haber gente molestando intimidando a los votantes para que estos no se presentaran no le crean a este miren yo tengo mi dedo sellado a ver el tuyo bueno mira yo le dije que no me lo mancharan mucho porque este dedo es el que me chupo traes tu credencial de elector ahí ah claro que sí a ver si es cierto yo si tengo mi dedo marcado estos hombres son así de desconfiados de por sí hombre no no somos desconfiados es que mira aquí está mi credencial de elector mira aquí que se vea para que no digan que no que no voté es más ayer te estaba reclamando una amiga nuestra doctorada si así es edurne gurruchaga le estaba reclamando me decía que no tenía yo el dedo manchado pero es que le dije no le no lo manches mucho porque es mira te digo sabes que fue lo que pasó resulta que estaban destapando la el aparatito ese con que te pintan si entonces yo creo que al principio no no marca bien y por eso y entonces yo le dije no 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 le busques mucho porque es con el dedo que me chupo y por eso pues creo que yo que por eso no sé pero sí sí la verdad sí sí voté quiero mandar un saludo a mi cuñada Mercedes Domínguez porque me está prestando unos relojes que no tienen oye sí 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 ya no ya se me hacía raro que no te aguantara las ganas de mostrarlo pero en fin bueno volviendo hablando de Héctor Liones volviendo mi querido Héctor los veracruzanos ya no somos endejos había que sacar al PRI y tú pensaste que con saliva mentiras y dinero ibas a ganar las elecciones estamos hasta la madre de los últimos tres gobernadores PRIistas por asesinos ladrones y atentar en contra de la educación y de la universidad veracruzana tu partido no tiene voluntad política de trabajar para México trabajan para los judíos de los Estados Unidos les dan el petróleo les dan el oro hasta la comida ya todo la estamos importando y aquí joroban al campesino para que no pueda producir y esto comenzó desde Benito Juárez que fue la primera expropiación que lo he hablado muchas veces pero no quiero que se olvide 70 millones de hectáreas que producían comida fueron desmadradas por Benito Juárez y entregadas a zánganos que no que no trabajaban y esto es desde Benito Juárez y vamos a un corte comercial ahorita regresamos ya que tenemos un buen reloj que desahogamos a tiempo pues como estaba yo diciendo la terminación de la de la segunda parte ya entramos en la tercera desde Benito Juárez le partieron el azúcar la madre al campo y y Víctor déjame terminar y después de Benito Juárez hasta ahorita despertamos después de 20 generaciones de pobreza y opresión Víctor apenas por primera vez despertamos yo te voy a decir una cosa mi padre fue fue agricultor y mira teníamos unas cosechas fabulosas nada más te quiero decir que en la casa que vivíamos en tiempos de cosecha del maíz se iban amontonando los costales y las camas iban subiendo de nivel porque teníamos que la misma casa la usábamos como el granero ¿no? y se producía y se producía bastante en el caso lo he dicho mil veces ya por ahí yo creo que era el último lugar desde viniendo de Puebla en que se podía sembrar la alfalfa que era algo que también sembraba mucho mi padre a mí me tocó ver bueno ahora el problema es que algo pasó y sigue pasando que el campo cada vez está peor y yo creo que esta es la oportunidad aunque en escasos dos años para que el gobernador vuelva los ojos al campo vamos a levantar al campo ¿por qué? porque el campesino está muy mal el campesino vive pobre y el campesino mantiene la ciudad normalmente ha sido el que hay con el que se han comenzado las revoluciones no porque ellos las comiencen pero son la gente que manejan las gentes que quieren generar problemas entonces sí yo pienso y espero que mi Mayuli como le dices tú Miguel Ángel Linares se empiece a ver algo tan importantísimo como es el campo como es la seguridad pero sobre todo la impunidad en tantas y tantas cosas que suceden en este estado ahora ¿qué tiene que hacer Mayuli para levantar el campo? tiene es que el campo lo hunde Carlos Salinas de Gortari en el tratado del libre comercio mete a los campesinos y los mete a competir contra los campesinos gringos y les parte todo el hocico no solo a los campesinos a los que tenemos empresas e industrias nosotros también trabajamos con el campo Víctor unos trabajamos haciendo el azúcar otros reparando motores como en el caso mío otros les venden ropa zapatos entonces es importante el campo Miguel Ángel dijiste que le ibas a meter mano pero esto tiene que ser que políticamente tengan ganas de hacerlo porque yo se lo platiqué a Héctor Yunes le dije Héctor a ver si puedes hacer esto y ganas la elección y no tuvo las ganas de hacerlo porque lo único que tiene que hacer la Cámara de Senadores y de Diputados es decir este año se prohíbe importar alta fructuosa de los Estados Unidos pues un 30% menos para que suba el azúcar mexicana pero no tienen ganas de hacerlo o sea es puro yo por eso me separé de Héctor ya no quise seguir con ellos fíjate que inclusive ya tú sabes y ya lo he opinado varias veces porque incluso se trató la cosa de manera seria de cómo hacer que los campesinos vuelvan a la siembra de caña y que podamos producir el etanol exacto y vendérselo vendérselo mira fíjate aquí realmente no sé por qué le dan tantas vueltas esto ha pasado tú sabes que le hemos oído le dan tantas vueltas porque están vendidos con la masonería de Estados Unidos por eso pero mira yo te digo una cosa si tú quieres que la capital baje sus índices de contaminación los mismos empresarios gasolineros para que no se sientan agredidos que inviertan aquí en México en plantas de etanol aquí en Veracruz perdón entonces y qué va a pasar ellos mismos se llevan el etanol y ellos mismos combinan el etanol con la gasolina y bajarían los índices de contaminación y bajaría el precio también aunque no bajara aunque no bajara aunque no bajara con el solo hecho de que se acabe el hoy no circula porque todos podrán circular desde el momento que no contamina y entonces ganaríamos si esto bueno si este hace un trabajo serio y lo puede hacer aquí en Milluli en dos años manejar el que Veracruz le exporte a la capital el etanol con ayuda de los mismos empresarios gasolineros para que no haya problema y no se sientan ellos agredidos de alguna manera sí ahora fíjate que hay otra cosa que da tristeza aquí en la región nosotros sembrábamos mi padre sembraba la alfalfa porque era productor de leche y digo productor de leche porque decimos los lecheros son los que revenden la leche y nosotros éramos los que producíamos la leche bueno pero resulta que ya no hay productores en Ulisaba ya se acabaron ni en Córdoba yo no he vuelto y qué está pasando pues no sé todos dicen que viene la leche de la laguna y esas cosas y todos esos centros lecheros fuertes que hay probablemente sea pero bueno qué está pasando porque a nadie le interesó seguir manteniendo los abastos locales mira Víctor te voy a platicar algo sobre eso Leche Lala trae barcos de leche de Centroamérica de ranchos que tienen por allá también mucha de la leche no lo sabía perdón no tenía idea se importa se importa mucho pero bueno mira yo digo qué terrible es porque siempre lo he sostenido tú hay dos maneras de dominar a una nación primero quítale la comida y después quítale sus valores y entonces qué es lo que está pasando cuando tú dependes ahorita en el caso de de la pobreza del campesino que no puede vender sus productos porque los traen de otros lugares pues entonces en ese momento tienes que buscar cómo darle de comer al campesino por eso todos los programas de progresa y espérame tantito y no sé qué cosas por ahí y eso los inventan los judíos los inventan que nos inventan pero en lugar de tener un campo tan productivo como lo tuvimos hace apenas unas décadas tenemos un campo casi muerto Carlos Salinas chifla tu monster Carlos Salinas de Gortari por qué metiste al campo en el tratado de libre comercio no tuviste ni tienes madre por Dios santo aquí y ahí le va a mi Yuli ojalá si nos nos escuchara de repente en dos años sí puede mejorar mucho el campo veracruzano y de paso le damos una ayudadita al distrito federal en descontaminar sí y tiene que tener voluntad política Miguel Ángel Yones Linares yo voté por él y voy a exigir de veras Víctor voy a exigir yo la verdad es que nunca digo por quién voy a votar después ya voté y ahora sí le exijo ahora sí le voy a exigir bueno mira en el momento yo también voté por el imbécil del Duarte por eso es que también me enojo con él porque él trabajó conmigo en el PRI Mira independientemente de si votas no hayas votado va a ser secundario en el momento que él sea electo gobernador en ese momento ya tienes todo el derecho de decirle que te voy a exigir que cumplas con tus promesas él recientemente en la mañana dio una conferencia y dijo yo no busco venganza pero busco la aplicación de la ley esperamos que cumpla bueno él hace como yo yo nunca busco la venganza no más la desquitanza eso es lo que debe de hacer es buscar la desquitanza para evitar que haya el influyentismo Víctor entonces ciudadano Miguel Ángel ya usted el gobernador esperemos que cumpla si no lo vamos a traer aquí arrastrado y usted sí es peligroso porque yo la verdad ese sí es peligroso sí la verdad bueno pero esperemos que esa peligrosidad lo sea con los enemigos del estado exacto con el enemigo del estado que lo sea con ellos por lo demás pues nosotros vamos a tener que hacer una peregrinación a Jalapa para irlo a ver y decirle queremos que le metes al campo y otra también a cantidad de tarados que vendieron su voto que poca mazorca que no se dan cuenta que este que le están dando armas al enemigo para que nos siga fregando no no pero fíjate que mira desde el momento que se pierde la elección y que mira yo te voy a decir una cosa desgraciadamente nosotros hablamos de la elección la perdieron porque este porque porque es medio muy bruto el presidente de la república y el gobernador nadie los quiere han hecho de México un desmadre y yo pienso al revés no ya sabemos que tú eres priista no no es porque sea yo priista pero mira te voy a decir y te han este no te han pagado de penex no 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 te van a fregar con el instituto de pensiones del estado por ahí va por ahí viene bueno bueno pero sigue defendiendo estos hijos de su perona no no mira lo que pasa es que la política mexicana está inmersa en muchas cosas ocultas que nosotros no sabemos ocultas del de todo mundo mira yo te puedo hablar de negocio yo estaba viendo ahorita que teníamos tuyo una un pleito una discusión de un programa traslado y decía las fuerzas oscuras y te dije sí sí hay me das la razón sí pero di los nombres es el que manda sobre Peña Nieto que son los del banco mundial los judíos y obedece el pinche Peña Nieto como como un soberano idiota mira mira acaba de aprobar la ley esa que quiere meter de los matrimonios no no acaban de aprobar nada mira todo está todavía todo está por ahí pendiente él 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 pero todavía falta que las cosas y quién le dio la orden lo más importante permíteme la orden se la dieron los judíos en Estados Unidos arriba de Carlos digo arriba de Peña Nieto hay un montón de gente mexicanos sí entre ellos Salinas que están encima de Peña Nieto entonces Salinas fue en el Jacobo Javiti Center de Nueva York fue alabado por los judíos permíteme a lo que yo voy es permíteme es que permíteme déjame que hable yo por favor yo tengo entendido que Peña Nieto al que no quería de candidato ni de chiste era Abel Trons y por ahí se había negociado cierta situación con Miguel Ángel Yunes Linares para que no ganara el candidato de Duarte y que automáticamente le iba a dar casi casi la seguridad de la de la de la candidatura a Manuel Fabio Ruedro entonces hay tantas cosas en el fondo de la política mexicana que ya no sabe uno ni qué sí ni qué rollo ni qué rollo sí ni tanta asquerosidad y tanto problema esperemos que y esto sinceramente te lo digo yo espero que Miguel Ángel Yunes que quiere proyectar a su hijo y él también obviamente él también y él también haga un papel adecuado un papel digno que le dé o que le pueda heredar a su hijo la posibilidad de entrar a la pelea por la próxima gobernatura yo no sé la verdad no entiendo cómo tres cordobeses en Jalapa son tan sinvergüenzas cuando a mí me tocó ver trabajar a un cordobés Dante Delgado Ranauro que levantó al estado de Veracruz completo yo me peleaba con él porque le metió mucho dinero a Córdoba desde luego pero debió de haber metido más ganas por eso peleaba yo con Dante lástima que ya no puede meterse de gobernador yo lo hubiera yo sí lo hubiera apoyado pues mira habría que ver ahí también pero te queda medio minuto para que vayamos a un corte pues vamos al corte y esperemos la próxima que es la que más me gusta la última parte del programa porque es la que habla de que nos vamos bueno señor nos vamos a un corte pues mira como te decía quiero creer y eso tú me lo vas a decir ahorita o me apoyas bueno ahí te voy espérame esta es la la última y nos vamos ah sí la de siempre por favor como es la última parte del programa y como suelo decirlo la última y nos vamos en fin te decía yo quiero creer que el haber cambiado ya esta trayectoria de 70 años de priismo en Veracruz quiero creer que a lo mejor ya los mexicanos los veracruzanos empezamos a razonar el voto ah no no hay razón entonces no 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 sin ver los resultados te voy a comentar a ver no sé si conozcas a un amigo mío que se llama no ya sé que a cierta edad empieza el famoso ese alemán que les da a los viejitos bueno estaba Alfredo 3 de un partido José Sierra de otro partido estaban esperando para entrar con las maletas y salir con las maletas de dinero de todos los partidos Víctor menos el PAN el PAN no estaba pero estaban todos los que iban en contra del PAN ahí estaban y sacaron sus maletotas no sé cuántos cientos de miles de millones de pesos salieron porque la cola era larga entonces ¿pero de dónde salieron? de la tesorería del Estado ahí iban por la lana no que no hay dinero no hay dinero para nada no hay dinero para la universidad no pueden pagarle a la universidad ya quieren fregarnos en el instituto de pensiones como dices por cierto nos estaban queriendo dar el World Trade Center para que de ahí saliera la lana y no sé qué cosa ojalá que se inventan bueno se las inventa esta administración estatal pero no pues ahí estaban esos me dieron más nombres me dieron más nombres de los que iban uno hasta llevaba la maleta y una caja de galletas con dinero ahí estaban cobrando en Jalapa quieres decir que todos los todos los partidos todos los dirigentes de los partidos y me dijeron de los de Córdoba hablando de los de Córdoba exclusivamente todos esos fueron a sacar su tajada así es para entrar para aceptar para pelear contra Miguel Ángel Yunes porque todos los partidos estuvieron en contra o sea entonces quiere decir que la gente yo debo de tener una grabadora en mi casa para que cuando me hablan sí, sí, claro se ve bien que ya el alemán ese que anda por ahí ya le brinca mucho a mi cuate y en muchas cosas no nada más en esta pero en fin no nada más en el Alzheimer nada más el caso es entonces si todos estos partidos fueron pagados para pelear en contra Miguel Ángel y en las casillas andaban diciendo no votes por Miguel Ángel vota por por Héctor bueno lo andaban diciendo eso es nada más en la región de Córdoba fue la que a mí me dijeron por la que a ti te toca ok entonces quiero decir ¿qué quieres que te diga Víctor? deberías de estar triste deberías de estar abajo de la mesa condenado escondido ganó morena aquí hombre bueno la diputación sí la ganó morena aquí en el distrito no en Orizaba en el distrito ahora la razón pues la verdad no no sabría y yo tendría que buscar hacer un análisis pero la verdad es que yo ni siquiera sabía quiénes eran los candidatos perdón pero Morena ganó sí creo que en el distrito nuestro o en el de Mendoza en el de Mendoza sí que es distrito es otro distrito pero en fin el caso es que aquí también perdieron nuestros nuestros gallos del del PRI verde ecologista bueno era lógico pues mira entonces vuelvo a insistirte si a pesar de todo el dinero invertido gana mi elegancia y un es Linares quiere decir que la gente ya razonó el voto sí ya lo está razonando yo te dije de los dirigentes que eran los vendidos los vendidos no no porque de que mira yo lo que tengo entendido es que en muchos lugares sí se manejó la compra de votos ahora quiénes eso sí no sé porque desgraciadamente a mí no me ofreció nadie si no yo hubiera agarrado una planita por ahí también si te pasa yo a la persona que me estaba platicando lo de su colonia le dije este y que no agarraste claro que agarré pero voto por el que quiero yo no quería diferenciar pero él sí así todo me dieron pero pasaron el domingo con el taxi que véngase para que vayamos a votar por cierto que le resultó te acuerdas esta era fue un lema de campaña del pan hace algunos años agarra lo que te dan pero vota por el pan y pues parece que esta vez se les cumplió si yo ya voy a traer un escudo aquí en la camisa en todos los programas ¿cómo se llama la esposa de Felipe Calderón? Margarita Zavala Margarita Zavala mi escudo va a ser MZ18 para el 2018 va a ser una mujer no te vayan a confundir con un capo con esas siglas con la Z no MZ Margarita Zavala o esperemos que ahora si se acaben aquellos Margarita Zavala 2018 hace falta a nivel nacional ya que nos gobierna una mujer porque todo lo que hemos tenido que rechifle a su maus la verdad este desde que se fue Díaz Ordaz de ahí para acá que bruto empezaron los maricones en el poder con Luis Echeverría que era bastante marica de ahí le sigue Carlos Salinas que ese era bien machín luego le sigue el otro maricón de Miguel de la Madrid luego le sigue el otro maricón de Carlos Salinas que en una fiesta de negros estaba disfrazado Miguel de la Madrid de abejita cuando tú sabes no la abeja reina bueno espérame yo lo leí espérate yo lo leí no me lo estoy imaginando tengo el libro tengo donde sale todo eso es cierto cruz de Carlos Loret de Mola Rafael Loret de Mola no de Rafael Loret de Mola el padre no si Rafael Loret de Mola muchos dicen no es que no le dieron dinero no el padre fue gobernador fue senador fue diputado y este lo mataron lo asesinaron y por eso Rafael se enojó no podía encontrar el cuerpo del papá nunca pudo hacer justicia fue el ejército él lo dijo él lo dice en su libro y se puso en contra de ellos y se dedicó a destapar toda la olla de vasofia y de porquería tanto que a mí se me quedó muy grabado que que la hermana de Carlos Salinas la que estaba que estaba con Ruiz Maciel ajá encuentra a su marido en la cama con otro hombre por eso se divorcia lo malo es que el otro hombre era su hermanito Carlos Salinas eso también lo dice ahí en el libro de Lorena bueno mira no quiero que nos ahí lo dice pero hablando tú ahorita lo que dices sobre Margarita Zavala yo te quiero decir MZ Margarita desde que existe el programa oportunidades fíjate desde que existe el programa oportunidades era común ver a la pareja esperando su lanita y a la vuelta de la de la esquina donde les entregaban el dinero pelear la mujer con el marido el marido quería las oportunidades para irse a chupar y la señora peleando porque quería comprar la comida de sus hijos entonces México se ha distinguido en gran parte y sobre todo los sectores más bajos por una gran responsabilidad por parte de la mujer y cuántas y cuántas familias en la actualidad no dependen de la mujer no del hombre y a qué quiero llegar cuando mujeres abandonadas sacan a los hijos adelante ellas solitas a qué quiero llegar entonces que necesitamos una mujer de presidente de la república que a lo mejor sí necesitamos una mujer como presidenta de la república y Margarita Zavala no es lo mismo que la anterior ¿cómo se llamaba la anterior? la de Fox no la Martita esa Sagún lo que cabe lo que pasa es que era muy escandalosa y era muy metiche no quedó nada bien con nadie pero Margarita Zavala si te fijas fue una persona muy callada y trabajadora y no se metía en líos yo no te puedo decir si México esté preparado para tener una mujer presidenta ni vale no están preparados vivan las mujeres y necesitamos una mujer en la presidencia de la república puedo decir que los políticos los sistemas políticos todavía andan con muchos resquemores como para que acepten una mujer pero si los que vamos a votar somos nosotros pues pero me acabas de decir ahorita que todos nos compran los votos entonces ¿de qué lado estás? si los votos se compran entonces nunca vamos a votar por una mujer porque el sistema político mexicano todavía no acepta a las mujeres las ha aceptado a regañadientes sí érame tantito érame tantito nada más que en México el 53% es mujeres y el 47% son varones solamente con los votos de ellas pueden ganar ah no yo ya lo creo y espero si hay chance aunque no querramos nosotros porque somos muy machines o envidiosos vivan las mujeres y hay que hacer una ley bien hecha para defender a la matriz que es la que da a los niños que es la patria crece de eso así es que vivan las mujeres acuérdate que yo te relaté yo que escribí un libro que por cierto ya hasta lo perdí se me borró de la computadora que llamaba yo el retorno de la diosa y cuál era mi tesis en ese libro que las primeras dioses que hubo en la humanidad fueron y nos recuerdan en la prehistoria fueron hembras fueron mujeres porque no se reconocía la paternidad inclusive recientemente en los aborígenes australianos nada más se reconocía el papel de la madre no creían que el padre tuviera intervención fíjate lo que son las cosas y por eso fue que la mujer fue durante mucho tiempo la representación de la divinidad actualmente la mujer ha venido ganando terreno recuperando esto porque resulta que la mujer como diosa descubre la agricultura acuérdate que los hombres andaban cazando y la mujer tiraba la comida y entonces empieza a ver que se reproduce la mujer empieza crea la agricultura pero entonces el cazador pierde ya su gracia porque al haber la agricultura empieza el enriquecimiento de las comunidades se fija ya la gente se amarra a un pedazo de tierra y entonces el cazador pierde pues su valía porque ya no hace mucho ya es la mujer la que aporta la agricultura pero que pasa la riqueza de los de los de las aldeas en las cuales las mujeres descubren la agricultura empieza a hacer envidia de otros y empiezan a robarse a esas mujeres entonces el cazador se vuelve guerrero y el guerrero ya obtiene nuevamente gana su reconocimiento ¿no? y fíjate que qué curioso la misma mujer aparte de descubrir la agricultura descubre la ganadería probablemente los hombres domesticaron algunos lobos pero las mujeres empezaron a domesticar los animales que les servían para alimentarse entonces fíjate todo el adelanto que la riqueza que le da a la mujer le trae como consecuencia que el hombre recupere su estatus porque viene el guerrero que las va a defender y curiosamente ¿qué crees que pasa? se desaparecen las diosas hembras y empiezan a surgir los dioses dioses masculinos y entonces ¿qué te quiero decir a esto? y por ahí hay un libro en Inglaterra en el que dice que para el año 2020 creo el hombre se iba a dedicar a jugar golf y las mujeres se iban a mandar así es que a lo mejor hay algo de una tendencia en tu casa siempre ha mandado yo lo sé ni lo repito no sé esperemos y esto ojalá y que sea algún vaticinio de que ya estamos preparados de que las cosas van a ir bien de que las mujeres van a empezar a componer el mundo pues mi querido Víctor se nos ha terminado el tiempo ha sido un placer haber estado con usted como siempre y este a todas nuestras amigas que nos ven en televisión felicidades y empezarse a preparar MZ 2018 a ver si no me corren de la televisora pero bueno porque queremos que agarren ya en la política se metan las señoras como gentes decentes nos vemos si Dios quiere el próximo lunes a las 7 en punto en otro programa más de la hora muchas gracias amigos buenas noches gracias